¡Hola a todos familia! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más de Todo Frequiz. Hoy os traigo un reto en el que podrás ponerte a breve y descubrir qué tan fan del cine eres, viendo cuántos actores adivinas en sólo 3 segundos. Aunque recuerda que siempre que necesites más tiempo, sólo tienes que bazar el vídeo. Así que quédate hasta el final del vídeo y descubre cuántos actores reconoces. El reto constará de 100 actores más 1 extra y tendrás 3 segundos para decir de quién se trata. ¡Ahora sí que comienza el reto! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si sabes de quién se trata, deja tu respuesta en los comentarios. Y bueno familia, hasta aquí el reto de hoy. Espero que os haya gustado mucho. ¿Cuántos reconociste? Deja tus resultados en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Además, recuerda, recuerda tener siempre activada la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Ahora me despido de ustedes, les mando un enorme cariñoso abrazo a todos y hasta el próximo video.